¡Mamá! ¡Bibi! 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 ¿Cómo te fue? Mal. Mal, mal, muy mal. De la manera más humillante. ¿Pero por qué? Porque confirmé lo que Eduardo te dijo anoche, mamá. Irma está en la casa y... Y seguirá en la casa. ¿No lo despidieron? Justamente ella fue quien me abrió la puerta. Me abrió la puerta con esa... Con esa carita de desafío que me pone siempre. Vino Emilio enseguida y le pedí explicaciones, claro. Se escudó cobardemente en que había sido el padre el único... Encargado de la resolución de la permanencia de Irma en esa casa y que... Bueno, él no podía hacer absolutamente nada contra eso.